Resolveremos, como hay paréntesis tenemos que eliminarlo Así que primero el número que está aquí afuera debe multiplicar a los que están dentro para que se elimine paréntesis Así que 4 por 2 es 8, ahora baja el menos y 4 por 3 es 12 con el X A este lado baja nomás, no hay ningún paréntesis Ahora a este lado podríamos colocar los X o al otro lado, da igual, a ver que estén por acá Entonces menos 12X se queda tal como está Otro que tenga X por aquí Y como se va a trasladar cambia de signo, menos 2 pasa como más 2X, así Ahora los que no tengan X por acá, o sea menos 27 se queda, no cambia nada Otro que no tenga X acá, invisible hay un más 8 Y como se traslada por acá va a cambiar de signo a menos 8 Ya está Acá signos diferentes, siempre que en sumas o restas acá veamos signos diferentes los números se restan La resta de 12 y 2 es 10 con su X y se coloca signo del mayor Entre 2 y 12, 12 es el mayor y su signo siempre para este lado Ya está Ahora cuando veamos signos iguales, más bien ahora se suman 27 más 8, 35 Y va el mismo signo que tenían ambos O el signo del mayor, pero es lo mismo Listo Ahora Acá menos 10 se está multiplicando Así que pasa para el otro lado dividiendo, o sea a la parte de abajo División, así que menos con menos se va 35 entre 10 no es división exacta, pero sí se pueden simplificar Porque ambos se pueden dividir entre un mismo número En este caso entre 5 35 entre 5, 7 y abajo 10 entre 5, 2 7 y 2 ya no se dividen entre un mismo número Por eso termina ahí, así que la respuesta es 7 medios Adiós